Porque el verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mí toda una reina, me fascinas, es saber que tú me quieres y deseas. Te presumo, como un loco te menciono todo el día, y te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo, porque el verdadero amor nunca se esconde, donde escondan las... Ahora te lo quitas, y me siento poderoso como ningún otro humano, cada vez que yo te tomo de la mano. Te presumo, porque eres para mí toda una reina, y me fascinas, es saber que tú me quieres y deseas. Te presumo, como un loco te menciono todo el día, te presumo, para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo, como un loco te menciono todo el día, y te presumo, para que el mundo sepa que eres mía.